General Rodríguez Bueno, estamos acá en General Rodríguez, a punto de salir para la isla Martín García. Y nos vemos allá. ¡Libre! ¡Libre! Tránsito Rodríguez, el hotel que tengo de ruedas para la cabecera 35. Está habilitado. Mirame acá a la derecha. Sí, acá dale bien. Va bien. Tenés habilitado el rodaje largo ahora. Ok. Bueno, before take off, parking brake set, battery master switch on, alternator on, flight instruments, todo chequeado. Fuel selector izquierdo, mixtor full reach. Perfecto. Vacuum, tenemos cinco. Instrumento de motor, check. Tinturones y falta en la puerta. Tránsito. Tránsito Rodríguez, hotel que tengo a 90 de 35, Cuba y despega. Rodríguez, el hotel que tengo a 90 de 35, Cuba y despega. Al momento, 5000. Tránsito Rodríguez, despega el hotel que tengo a 90 de 35, Cuba y despega. Bueno. Velocímetro vivo. Tinturones. Rodríguez, el Ocumbe 620, inicial de 35. Importante que está pesadito. Sí. Ahí está, muy bien. Yo a 250 pies te voy a sacar el flap y lo apoyar, ¿sí? Dale. Ahí te lo estoy sacando ya, ¿eh? Apoyar un cachito, despacito. Eso. Todo tuyo. ¿Viste como aumenta la velocidad? Sí. Tránsito Rodríguez, el hotel que tengo despegado. Cabezera 35 en ascenso para 1500 pies. Iba a librar por el noreste. Bueno. ¿Le voy a subir el tren? Dale, tren arriba. Trabado. Bueno, trabado. Limpio el avión. Era el río donde está allá, ¿lo ves? Sí. Sí. Ahí la se ve. Aumentó un poco ahí, ¿viste? Sí, le subí un cachitín porque veníamos muy colgados. Sí. Sí, por el peso y por el calor, no sé. Sí, tenemos combustibles, tenemos pasajeros, tenemos todo. Si hay algún problema, che, me bajo. ¿Te la bajas? ¿Ahora? Ahí tenés una pileta, Carlito. Ahí está. Ja, 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 ja. Bueno, íbamos poniendo. Sandberg. Vamos a meter acá 23.5. Espero que no rote el viento a la vuelta, así por lo menos. Así venimos más rápido. Nos toca de cola. Típico que siempre está en contra. Sí, hoy va a seguir el nodo. O no es la frecuencia de Sanfer o está demasiado callado. ¿Cuánto es? 20.05. Estaba la otra, ¿cuánto era? 19... 19.0. 20.05. A ver, ahí está. Vertical no notificar. Ahí está, está. Sobre 1.16 vuelve en la vertical de San Fernando, Charlie Gold, Mirfo. Bueno, atentos allá que está el canal de remo de donde salen todos los de Sanfer, a ver si ven algo. Ahí está. Mapo Armando, Lima Victor, Lima May Bravo. Está, estamos justo pasando por el norte de San Fernando. Colegos tanto el 35.0. Lima May Bravo prosiga. OK, 3 radial. Lima May Bravo, procedente de Martín García, mapa A28 con 510. 10 millas afuera, ingresando por el radial 0-3-0 Dice a dónde va, va, la forma va para allá Recibido, continúo por el 0-30, 5 millas, me va a notificar con 1000 pies sobre el 1016, Pistanuso 0-5 Ok, va para la forma, incorporo por el 0-3-0 y nos notifico 5 millas afuera San Fernando, DCR383, regresando de local, estoy 6 millas afuera, con 100 pro a pista de remo, descendiendo a 20 y a un orino Dice a dónde va, por el 0-30, para iniciar la pista, 14 millas, ya está la pista de Parque de la Costa Acá el circuito sigue siendo convencional, por izquierda, va a estar para la 3-5, así que cruzamos por la vertical de... Por eso, nos cruzamos por la vertical de la isla, pegamos la... Pero del lado, del lado de la cabecera 3-5 se cruza Como corresponde, circuito normal Como corresponde, circuito estándar Está bien A la vista del mismo, y vamos a pasar con Martín García Pránsito Martín García, Hotel Quebec Tango, Papalpa 28 10 millas al sud-oeste, 1.500 pies, ingresando para el suyo Qué grande, es que se rió la plata, eh Oh, oh, gigante Qué cerca está la costa uruguaya, eh Es que esta isla es más uruguaya que argentina Cuidate Pero qué lindo, che Sí, ¿no? Tránsito Martín García, Hotel Quebec Tango, 5 millas al oeste, 2.000 pies próximo a orbitar alrededor de la isla, incorporarme en inicial de 3-5 Approach, fuel selector, fuel pump, me prendes, fuel pump Fuel pump Landing lights Y QNH, está seteado Bien Bueno, y después falta el campo ¿Cuánto hace que no venía la isla? Acá, ahí se ve la pista, ¿no? Sí Ahí se ve Un montón, eh ¿Cuánto tiene la pista acá? 200 metros Ah, está bien Portaaviones Qué ancho Sí No, creo que tiene 900, ¿no? Eh, no, tiene 1.200, me parece 1.200 1.200 Tránsito Martín García, Hotel Quebec Tango, vertical, 1.500 pies en descenso para altitud de circuito, próximo a incorporarse el inicial de 3-5 No viste ningún humo, ninguna bandera No No ¿No hay nada abajo? Ahí dos, tres, dos aviones, tres Estoy mirando a ver si veo algo La manga, algo No No veo Bueno Tránsito García, hotel Quebec Tango, incorporándose a la inicial de 3.5 Ahí veo la manga, está medio cruzadito. ¿De dónde? De la derecha creo. De la derecha, ahí se ve. Está medio a los 90, ¿no? Está cruzado. Sí. Bueno, voy a bajar acá el 3. Este es la salida del Paraná-Guazú, este, ¿no? El Uruguay, este. Martín García, hotel Quebec Tango inicial para Básica, el 3.5 No, el Uruguay, Carlito. Ah, el Uruguay. Sí, se juntan los tres acá. La Plata, el Guazú y el Uruguay. Aquel es el Uruguay, ¿ves allá? Sí. El Guazú lo tenés allá atrás. Martín García, final de 3.5 para el hotel Quebec Tango. Martín García, final de 3.16 La Plata de la Baja Vida, no es un buen sentimiento. Martín García, final de 3.16 Martín García, final de 4.25 Más parte de la Baja Clara, no quiere decir eso. Si, es ala, Martín García. Me puedes ir a la Baja Tour. Martín García, final de 4.26 Vuelan el flap La maguita de miniatura Bien, loco ¿Abrimos? Por favor Por cuando antes tiene calor Muy bueno el atordizaje ¿Te gustó? Sí señor Pega un poquito fuerte el flap No ¡El aplauso! Muy bueno Muy bueno Bueno, llegamos a la isla nomás Sí señor, muy bien Hace rato que no venías Carlito, ¿no? ¿No? Sí La primer vez Ah, ¿nunca viniste? No, no, bautismo El comandante te va a firmar Te va a firmar el bautismo ahora ¿El restaurante dónde está? Arriba Pará, pará Pará Ya que tengo hambre Ya que lindo este Ya que caño Lanz Está levantó un poco más de viento Ok Llegamos a la isla Martín García Y vamos a desembarcar Y vamos a desembarcar ¡Ey! Se respira otra cosa Ah, pero que lindo De la isla Martín García Y vamos a desembarcar Música ¡Vamos! Ya llegamos a la isla. Ahí está terminando de estacionar. Vamos a recorrer un poco, a comer algo y a ver que encontramos. Esta casa está abandonada. Está impresionante. Esta es la parte abandonada. Hay una mezcla entre abandono y partes que están... Esta parte, esta parte sí. Está impresionante. Está impresionante. Está impresionante. Como verán esto es muy colonial. Ahí se ven las casas. Y ahora vamos a pasar por la cárcel. Acá tenemos la cárcel de Martín García. Como pueden ver. Es una edificación muy vieja. Donde funcionaba una cárcel al estilo Alcatraz. Donde traían a todos los presos a la isla. Vamos a ver si podemos entrar. Y acá está la puerta. Supongo que esta era la puerta principal. Pero bueno, no quedó absolutamente nada. Todo completamente abandonado. Estos son los cañones con los que se vigilaba el puerto. Ahí se puede ver. Vamos a subirnos. Ya tienen la suerte de venir en avión. Vienen en La Cachiola. Tarda unas 2 horas y media en llegar. Contra 25 minutos de vuelo que tuvimos nosotros. Pero bueno, es una linda opción para venir un fin de semana. Vamos. ¿De quién es ese busto? Ahí tenemos el busto de Juan Domingo Perón. Bueno, ahí nos está esperando el asado. Claro. Bueno, llegaron algunos aviones mientras comíamos. Ya vamos a volver. Espero que ya han disfrutado de la isla. Y nos vemos la próxima. Bueno, y nos vamos. Vamos.